Hola Blick News, soy Maxi Curcio, periodista y escritor platense, y hoy te quiero contar acerca de estos dos nuevos libros que acabo de editar, Junta Editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de la Plata, Rock de mi Vida, Crónicas Melómanas del Rock Nacional y Crónicas Melómanas del Rock Internacional en dos volúmenes, editados recientemente en el pasado mes de abril. Acerca del nacimiento de este proyecto, mirá, te cuento que surgió paralelamente a cuando yo estaba finalizando de editar el año pasado, mi anterior proyecto editorial junto a Vuelta a Casa, la serie de libros rockeros, que aquí tengo algunos ejemplares para mostrarte una serie de libros biográficos acerca de figuras del rock nacional e internacional, también un total de nueve volúmenes, de los cuales aquí tengo algunos conmigo. Y llevando a cabo el proceso de selección en el cual se basó el recorte biográfico de estas nueve figuras abordadas en la serie rockeros, me encontré con cuantioso material que quedó fuera justamente del recorte conceptual y teórico que hizo la serie y que tiene que ver nada más y nada menos que con mi tránsito en el periodismo musical, en el periodismo cultural a lo largo de los últimos 15 años de trayectoria. Y a través de ello, poner en perspectiva mi mirada sobre el rock. Siempre es importante hablar sobre rock, siempre es meritorio. Poner en el peso específico que tiene la atemporalidad de este género que ha marcado cultural y socialmente, no solo en lo musical, sino también excediendo los límites del género al tránsito del siglo XX. Es indivisible, indispensable y esencial hablar sobre rock. Así es como surge este proyecto. Mi mirada profesional, mi análisis acerca del nacimiento del rock en nuestro idioma, la apropiación sobre el rock anglosajón, las raíces, el rock británico, el rock norteamericano que tanto nos ha maravillado y la apropiación, como te decía recién, que hacemos en nuestro idioma al surgimiento del rock hacia comienzos de los años 60. Bien, lo que hago en estos libros es justamente proyectar ambas miradas. Por un lado, hacer un análisis del surgimiento del rock y su derivado del blues en Inglaterra y en Estados Unidos a mediados de los años 50 y la llegada a nuestro país. Entonces, así es como cobran vida, 100 volúmenes, en donde intento de forma cronológica hacer un abordaje que abarque décadas, etapas, modas, tendencias, hasta llegar hasta nuestros días y hacer una suerte de estudio histórico acerca de la evolución, el desarrollo, el auge y la permanencia del rock como fenómeno musical sin precedentes, pero que también es un fenómeno cultural que dialoga con distintas generaciones y coordenadas históricas, geográficas, sociales y políticas de la última mitad del siglo. De manera que se interpretan ambos libros como dos abordajes espejados a través de los cuales intento rescatar una serie de hitos insoslayables. Y lo hago a través de secciones que son las que van vertebrando en dos libros. De manera que se podrán encontrar con algunos análisis de discos fundamentales, de canciones esenciales que fueron tramando la historia y la evolución del rock. También de shows que no podemos olvidar jamás. Bandas, por supuesto, bandas emblemáticas que nos han marcado y que siguen, muchas de ellas, haciendo música hoy en día. Y también, por supuesto, artistas artistas indispensables que se han convertido en íconos del rock y de la música a nivel nacional y a nivel mundial. Así que de esta manera se conforman ambos libros Rock de mi vida que, como digo, son crónicas, ensayos en primera persona de lo que me ha tocado transitar no solamente como periodista cultural y en lo que me ha tocado conocer, comprender, investigar, aprender sobre la historia del rock. Cubrir también en lo que tiene que ver con la escena nacional, lo que es el lanzamiento de discos o la presentación de grandes bandas. Pero también, y por sobre todas las cosas, lo que es indivisible a esta pasión que nos atraviesa que es el rock, ¿no? Y entender el rock como una forma de vida. Y que, en mi caso, como te comentaba, es indivisible la labor profesional al sentir melómano, ¿verdad? Que se nos revela desde muy temprano en nuestra adolescencia a muchos. Espero que muchos también lectores y lectoras puedan resonar con esta historia de amor, con este idilio que tiene que ver un poco lo que intento trazar en los libros. También no solamente implica lo que es el testamento histórico y la mirada acerca del fenómeno rock, sino también lo que tiene que ver con el legado emotivo, ¿sí? Esta radiografía, corazón abierto, de un melómano que intenta bucear entre sus discos, entre sus libros de música, entre las canciones, las líricas, las melodías, las poéticas del rock que me han atravesado. Y, bueno, me acompañan hasta hoy, ¿no? Estos héroes del rock que no me han abandonado jamás y que me han descubierto desde muy temprana edad un mundo maravilloso. Un mundo maravilloso de canciones, de discos y de hitos imprescindibles que perviven hasta hoy en mí y que intento trasladar a toda amante del rock a través de la escritura. ¡Gracias!